¿Te está pareciendo este video? ¿Es porque sos o te calientan los Twinks? Bueno, nada, chicas, basta, es joda, nos tenemos que organizar, se nos está riendo gente que es diputada, no puede ser. También Arabia, que ahora es diputada nacional, si no sabías. Quizás lo conoces porque en algún momento de tu vida o en tu adolescencia te invitó a que consumas algún tipo de polvo de su miembro en un baño de un boliche de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nada, ahí hubo un escándalo, la gente empezó a decir lo propio en Twitter y salió esta persona a un comunicado diciendo que nunca fue a un boliche de esto, que él no va a hablar de su vida privada, bla, bla. Y se me cortó el video, yo no voy a permitir que esta persona haya construido su ego y su autoestima en base a los Twinks y ahora los esté negando. No, ¿qué es lo que te estás cuestionando, Damián Arabia? Decime, porque si tanto te calienta que toman el merca de tu pija y ahora se deja negarlo, eso es un problema de represión. Lo vería, lo trataría en terapia. En fin, como bancás básicamente este gobierno que no cree en la Constitución, voy a pedir fotos. Chicos, ¿tienen fotos de esta persona en el boliche? Porque vamos a desmentirlo, o sea, un diputado nacional nos está mintiendo con que nunca fue este boliche. ¿Tienen fotos de esta persona en el boliche en Plop69, lo que sea? Me las pasan. Yo las subo, resguardo la identidad, no los voy a quemar, quédense tranquilos, soy compañero. Y nada, yo no voy a permitir que esta persona se cague en la comunidad LGBT y menos en los Twinks, que somos o hemos sido personas muy vulnerables.